y mcky mami en mi mente no dejaba de pensar en ti tu te cuerdas todavía sigue aquí esto es un clásico papi vamos a arrancarnos la ropa con cautela despacio brindaremos hoy con copas por si mañana fracaso vamos a arrancarnos la ropa con cautela despacio brindaremos hoy con copas por si mañana fracaso vamos a enseñarle como es que se hace no se que me pasa que vivo pensando en ti desespera porque de tu cuerpo mami yo me siento castigado sentado en mi cuarto tengo todo preparado solo espero que regrese pa sentirte a caminar recuerda lo que dije aquella noche en tu cama por si mañana fracaso vamos a arrancar la compañía de los grandes brindaremos hoy con copas mami 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 De ese récord, la compañía de los gratos, el control de la calidad de monosotro, jejeje. Así el criollo, el puro, el músico más virtuoso, el mickey mami, carlón, ¿sabes por qué? Porque esto no tiene ciencia, papi. No me vas a repetirlo, chicos.